Hola Herminia, hoy desde Trevelyn les voy a enseñar una de las muchas técnicas que tenemos para crear tags o tarjetones tan de moda en el mundo del scrapbooking de estos días. Con nuestro stencil para trazado de tags, marcamos con lápiz un tarjetón del tamaño deseado sobre una mini lámina blanca libre de ácido para poder aplicarla a nuestros trabajos de scrap. Vamos a usar la técnica de degradé de brumas brillantes, a buena distancia, un color a la vez. Jueguen con las paletas de colores para lograr efectos diferentes. Si lo van a aplicar a una página de scrap, tengan en cuenta las fotos y la historia que van a contar para que quede armonioso. Al secar, estampamos nuestro sello de texto por todo el tag. Si no tenemos tinta para sellos, podemos reemplazarlo con pintura acrílica con una gotita de retardador aplicado con esponjita. Diseñé este sello para dar toques de texto con estilo antiguo casi ilegible, pero si miramos con mucha atención podemos descubrir que se trata del segundo verso de nuestro Martín Fierro tan adecuado para este arte de contar nuestra historia. Recortamos el tarjetón y entintamos los bordes para que se destaquen mejor. Siempre traten de ponerle su propia impronta a los trabajos. Perforamos y pasamos una cinta al tono para terminar. Podemos enriquecer estampando otras imágenes y transformar el tag en un bolsillo agregando un rectángulo de papel vegetal que pegamos por detrás. De esta manera nuestro tag está listo para regalar, coleccionar, intercambiar o utilizar en nuestras páginas de scrapbooking. Dejen soltar la imaginación, libérense para poder personalizarlo con las imágenes que más les gusten. El tutorial para crear esta página completa está en el sector de videos y tutoriales de nuestra página web. Quiero ver sus tarjetones en nuestro club CGS en Facebook. Hasta pronto. Agradecemos a Carolina Guelphi Scrapbooking, marca líder en fabricación nacional de insumos para scrap y tarjetería de la más alta calidad. Visita la web carolinagelphi.com donde encontrarás cursos y tutoriales gratuitos, además de la tienda online con envíos a todo el país. Entra a carolinagelphi.com Hasta pronto. 1 2 2